¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir este producto de la marca Satechi, el Dockfire. Esta estación de carga la cual vamos a poder cargar hasta 5 dispositivos a la vez, al mismo tiempo, con un poder de hasta 70 watts. Así es, por ejemplo, nos vamos a encontrar con dos entradas de USB-C, dos entradas también o salida de USB-A y también nos vamos a encontrar con una base de carga inalámbrica. Así es, vamos a tener una parte donde vamos a poder disfrutar de carga inalámbrica para nuestros Airpods Pro, para algún iPhone también que sea compatible con carga inalámbrica. Así que eso está de lujo y también con un indicador LED, el cual nos va a decir cuando nuestro dispositivo esté cargando y también cuando esté totalmente cargado. Entonces es una maravilla, pero aquí esta caja ya está vacía. Y voy a compartirles la base Satechi, este Dockfire, que la verdad me encanta. El material de arriba es como un tipo gomita, como para que el dispositivo se afiance y no se esté moviendo o no quede como ahí bailando y de repente se caiga o algo así. Y el material de arriba me gusta. Aquí abajo nos vamos a encontrar como con un tipo, no sé si es como un metal o un plástico duro, no sé. Pero bueno, aquí tenemos las dos entradas USB-C, dos entradas USB-A o salidas. Y también aquí nos vamos a encontrar con esta parte que es la carga inalámbrica. Y aquí nos vamos a encontrar con unos indicadores LED, los cuales, por ejemplo, cuando el dispositivo esté cargando va a estar en color azul, pero cuando esté totalmente cargado va a estar en color verde. Y eso nos va a indicar que ya nuestro dispositivo está listo para quitarlo de nuestra base. Y aparte, acompañado de esta base, va a venir este cablecito, el cual yo ya tengo conectado. Y el cual es para poder disfrutar nuestra base. Aquí yo, por ejemplo, la voy a conectar ya de una vez para que vean un poquito de cómo se ve. Y cuando ya está funcionando, aquí también tenemos este foquito azul, del cual nos indica que nuestra base ya está totalmente funcional. Pero ¿qué creen? Aparte de eso, bueno, obviamente aquí nosotros si tenemos nuestros cargadores de Apple los vamos a conectar, ¿no? Pero Satechi aparte nos creó unos cables, los cuales son cortitos, para poder disfrutar y acomodarlo de esta manera. Este sí no lo he abierto, vamos a hacer aquí el unboxing de este cablecito. Aquí está, vamos a echar para allá la cajita y vamos a abrirlo. Aquí este cable, ¿cómo le hago? Ok, ya vi cómo lo vamos a despegar aquí de este ladito, también de esta parte. Ay, aquí está un poquito más pegado. Ahí está. Entonces, ya vamos a sacar aquí nuestro cable. Y, bueno, si nosotros queremos que combine y que se vea mejor nuestra base de carga, nuestra estación de carga, pues igual podemos comprar estos cables, los cuales también en la descripción les voy a poner un link, así como también obviamente el de la estación de carga. Y aquí tenemos nuestro cable. Es pequeñito, en este caso es una entrada, como pueden ver, de 3.0. Yo lo voy a conectar aquí ahorita y yo aquí voy a poder disfrutar sin ningún problema de, por ejemplo, carga, no sé, para mi iPhone X, por ejemplo, ¿no? Voy a conectar aquí mi iPhone X, el cual ya se me descargó y nosotros lo vamos a poder acomodar de esta manera. Y así, como pueden ver, el cable está cortito y ahí está recibiendo carga mi iPhone X. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren también usar la carga inalámbrica, lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, aquí está el dispositivo. Lo voy a acomodar aquí en esta parte y ahí está. Como pueden ver, ya está recibiendo también la carga inalámbrica. Y entonces, eso está de maravilla. Aquí, como pueden ver, me está haciendo el indicador de color azul. Pero cuando llegue al 100%, la carga me va a hacer una lucecita ahora de color verde. Y es que nosotros podemos acomodar aquí todos nuestros dispositivos. Desde el iPad Pro, conectarla, hasta el iPhone 12 Pro, el iPhone 12, el iPhone 12 Mini, los AirPods Pro, los AirPods de segunda generación que también cuentan con carga inalámbrica. Y, bueno, la verdad, me gusta mucho esta base. Está, en serio, muy padre. Y, por ejemplo, en las salidas de USB-C, nosotros vamos a poder disfrutar de una carga de hasta 20 watts. En las salidas de la USB-A, nosotros vamos a poder cargar nuestros dispositivos hasta a 12 watts. Y en la carga inalámbrica, vamos a poderla disfrutar también hasta 10 watts. Entonces, creo que está, de verdad, bastante bien. A mí me parece que está de lujo. Y, pues, nada, para estar cargando nuestros hasta 5 dispositivos al mismo tiempo en esta base. Y la verdad es que todavía, aparte de la funcionalidad buenísima que nos otorga este producto, pues, se ve bastante bien en nuestro escritorio. Ya solamente será cuestión aquí de que acomoden los cables. Por ejemplo, en Satechi puedes encontrar de entrada de ya sea USB-C y también que dé la salida USB-C. Tenemos varias opciones para elegir. Se los voy a poner aquí en la descripción todo eso por si les interesa comprarlo. Y, pues, nada, yo, la verdad, quedé encantado con esta base. La voy a disfrutar muchísimo en mi escritorio o en mi dormitorio, no sé. Esta base la puedes usar en muchísimos lugares y se va a disfrutar al 100%. Pero, bueno, por el momento eso es todo. Yo soy Tico. Recuerden, en la descripción les voy a poner los links por si lo quieren comprar. Y también ahí en redes sociales les voy a estar compartiendo unos pequeños videítos de lo mucho que me sirve este producto. Y, pues, nada, de mi parte, ahora sí es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Que estén súper bien. Gracias por ver este video. Dejen su like. Y si son nuevos, no olviden suscribirse. Pero, ahora sí, yo me voy. Nos vemos en el próximo video. Y esta mano lo va a terminar caminando como una arañita. Chao. 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 Gracias.